Refugiate en el Señor y en su fuerza, búscalo con todo tu corazón y Él se dejará encontrar. Cada nuevo día trae consigo grandes bendiciones, pues sus misericordias se renuevan al rayar el sol. Cuando ya está, amanece. Muy buenos días, bendiciones, gracias por acompañarme una vez más en otro programa de Amaneciendo. Cada mañana se lo digo y no me canso de repetirlo, gracias por estos 5 o 6 minutos que me regala cada mañana para como equipo poder llegar a su casa y llevarle una palabra de bendición y comenzar el día siendo transformados por Dios. Estos programas son como un cincelazo en la formación de lo que debemos de aprender a hacer para parecernos cada día más a Cristo. Hoy quiero hablar sobre la atmósfera de cambio. Quiero que leamos junto por un instante primera de Samuel capítulo 19 verso 24. La Biblia dice, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo el día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl, entre los profetas. Hay algo que me llama la atención y es que Saúl era un rey que amaba mucho su posición más que a Dios. Yo pienso que él era el primer lugar en su vida más que Dios. Miró a David como alguien que quería quitarle el trono, una posible amenaza. Era alguien que se amaba demasiado a sí mismo. Y un día llega al lugar donde estaba aquella comisión profética, la escuela profética que había en Ramá. Y cuando llega a esa escuela profética, la atmósfera lo cambia. Y sucede algo y es que la atmósfera lo envuelve y empieza Saúl a profetizar. Tanto así que se quedó como una etiqueta. ¿Saúl entre los profetas? O sea, ¿en qué momento Saúl iba a profetizar? La atmósfera lo cambió. La atmósfera de cambio. Una de las primeras estrategias que tiene el enemigo para impedir que algo bueno le suceda a alguien es sacarlo de la atmósfera de cambio. Por ejemplo, si tus amigos son una atmósfera de consejo, de buen consejo. Si tus amigos son una atmósfera como aquellos cuatro amigos de cargar al enfermo y llevarlo a donde estaba Jesús. Pues el enemigo te va a alejar de tus amigos. Si tus pastores son una fuente de cambio para tu vida, pues el enemigo te va a alejar de tus pastores. Si tus líderes son aquellos que crean una atmósfera alrededor de ti, de empujarte, de forzarte, de transformación. Pues el enemigo te va a separar. Si tu iglesia tiene una atmósfera de cambio, pues el enemigo te va a intentar sacar. Porque él sabe que permaneciendo en un lugar alejado de esa atmósfera no va a haber cambio en tu vida. Es por eso que el cambio sobre aquel hombre enfermo llegó cuando sus amigos lo llevaron a donde estaba Jesús y abrieron aquel agujero en el techo y lo bajaron. Ellos sabían que cerca de Jesús había una atmósfera de cambio. Y estos amigos dijeron tú no puedes, te vamos a llevar, te vamos a llevar a la atmósfera de cambio. Esto es algo precioso porque la iglesia es una atmósfera de cambio. El liderazgo es una atmósfera de cambio. El servicio es una atmósfera de cambio. Solo cuando hay roce yo puedo determinar que hay un problema en mí que es necesario cambiar. Que no te saquen de la atmósfera de cambio. Saúl profetizó entre los profetas, pero no era profeta. Una vez que salió de esa atmósfera se desconectó. ¿Cuánta gente hay que en un lugar, que en una plataforma, que en una congregación fue algo, pero que una vez que salió se quedó sin ser nada? Porque era la atmósfera lo que lo cambiaba, lo que lo hacía ser diferente, lo que lo hacía activar dones o fluir en una atmósfera diferente. Pero solo lo sacaron de la atmósfera y no pudo. ¿Cuántos músicos fueron buenos músicos estando en su iglesia y cuando quisieron desconectarse para ser músicos independientes se dieron cuenta de que no tenían éxito porque la atmósfera y la unción y el respaldo estaba en esa unidad, en ese altar, en ese ministerio, en ese lugar al que pertenecían. El enemigo siempre te va a intentar sacar de las atmósferas del cambio. Siempre. ¿Cuándo Pedro negó a Jesús? Cuando estuvo solo. Mientras estaba con los discípulos, Pedro estaba firme. Tan solo se apartó de esa unidad entre hermanos y negó a Jesús. Como Judas vendió al Señor. Cuando estaba lejos de los discípulos, lejos de Jesús, cayó en un complot, cayó en murmuración. Lejos de la atmósfera fue cambiado. Hay atmósferas que te cambian. Hay atmósferas que definitivamente te transforman. Hay atmósferas que te cambian para mal y hay atmósferas que te cambian para bien. Es por eso que nosotros debemos de escoger a qué atmósfera pertenecer, identificar las atmósferas de cambio y no apartarnos de ellas. Nunca te apartes de la congregación. La Biblia no solo nos enseña que es importante congregarnos y no alejarnos como unos tienen por costumbre. Pero la realidad es que en la unidad hay una transformación. Fíjese que el Salmo 133 dice, Mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que cae, es como una buena unción que cae y que desciende de la cabeza a la barba y al borde de las vestiduras. Entonces la palabra nos deja ver que en la unidad hay una atmósfera de cambio donde la tristeza se va y viene la alegría. Identifica las atmósferas de cambio, la adoración, la alabanza, la oración, la intercesión, la unidad, el servicio, los hermanos en Cristo, el liderazgo, los pastores, el congregarse y no te apartes de ellas. Todas estas atmósferas te cambian y ellas te hacen ser diferente. Dios te bendiga y le ruego al Señor que te haga permanecer firme en esas atmósferas que sacarán lo mejor de ti. Nos vemos en otro amaneciendo. Déjame cuándo o cuéntame tu experiencia de cuándo te alejaste de una atmósfera y pudiste darte cuenta lo mal que pudiste llegar a estar lejos de ese lugar. Te invito a que te suscribas al canal, dejes un comentario y compartas este video con otro. Nos vemos en otro amaneciendo. Bendiciones.